Para que nuestro gobernador realice el corte del listón inaugural de este puente, de 3 a 0, ayúdenme, 3, 2, 1, 0. El gobierno de San Luis Potosí inició en octubre del 2022 la construcción del puente superior vehicular atirantado de Quintas de la Hacienda, por lo que a casi un año de construcción el puente atirantado abrió al público el pasado 22 de septiembre. La obra tuvo una inversión de 389 millones de pesos y se ubica entre Avenida Cactus y Avenida Ignacio Zaragoza, en la carretera Río Verde en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con lo que beneficiará a más de 250 mil usuarios y agilizará la vialidad de esa zona del área metropolitana. El puente superior vehicular tiene 1.3 kilómetros con acceso a rampas, compuesto de cinco carriles por sentido, tres en la parte central y dos en los laterales, construido con el avanzado sistema atirantado con iluminación escénica a lo largo de los tres pares de estructuras metálicas, que tienen una altura de 30 metros. Como parte de las obras complementarias se realizaron intervenciones en el sistema hidráulico sanitario, terracerías, estructuras, pavimentos, alumbrado público, señalamientos, trabajos generales y semaforización. Cabe mencionar que con la inauguración del puente atirantado de Quintas de la Hacienda, se convierte en el segundo que posee la entidad, ya que a finales de abril del 2023 se abrió al público el puente atirantado circuito Potosí, con una inversión de 18.9 millones de pesos. De igual forma incluye un sistema de iluminación escénica a lo largo de los tres pares de estructuras metálicas. La inauguración del pente superior vehicular atirantado de Quintas de la Hacienda, damos un emocionante paso hacia un futuro lleno de oportunidades en San Luis Potosí. Esta obra representa mucho más que un simple puente, es un símbolo de progreso, unidad y superación. Durante años fuimos víctimas de la herencia maldita, una época que sumió a soledad de Graciano Sánchez en el abandono y nos negó la infraestructura necesaria para prosperar. Hoy es un nuevo amanecer para San Luis, gracias al incansable compromiso del gobernador del estado, Ricardo Gallardo. Vemos como las cosas cambian y este puente no solo conecta caminos, sino que también conecta vías más modernas y rápidas, donde damos paso para construir un mejor mañana. Esta inauguración es un cambio en nuestra historia, una demostración de que cuando trabajamos juntos y dejamos atrás las sombras del pasado, podemos lograr grandes sobras. Con una inversión superior a los 389 millones de pesos, el puente superior vehicular atirantado de Quintas de la Hacienda es un paro de esperanza que ilumina nuestro camino hacia un San Luis Potosí más próspero y competitivo, beneficiando a más de 250 mil usuarios. Este es solo el comienzo de un futuro brillante que estamos construyendo. ¿Quién decía que no se podía? La maldita herencia decía que no se podía. Pero este gobierno hace lo imposible, y aquí está esta gran obra, para todos Soledad. ¡Juno! 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 Esto se trata muy bien, de dar la infraestructura al estado cuando no tenía. Estuvimos esperando este puente en Soledad, más de 20 años. Traeremos más dinero a Soledad. Hasta cambiarlo y transformarlo. Amigas y amigos, sigamos construyendo un nuevo San Luis Potosí. San Luis ya levantó el vuelo y será uno de los mejores estados del país. Y Soledad, uno de los mejores municipios del estado. Muchas gracias, Dios los bendiga. ¡Y que viva San Luis Potosí! Esta noche celebramos con Soledad de Graciano Sánchez, este momento inigualable que se está viviendo en materia de inversión y mejoras a la infraestructura. Logramos salir del bache que era característico en nuestros traslados. Comenzamos a recuperar nuestras calles, avenidas, bulevares y caminos. Hoy, desde este punto de carretera a Río Verde, consolidamos este proyecto de alto impacto social. En esta inauguración del puente superior vehicular, nuestro gobernador le cumple a los soledenses, a los potosinos, a sus turistas y visitantes. Este es un logro no de años, es un reto de décadas de atraso y que aquí despegamos con una nueva historia. Para los vecinos de Quintas de las Haciendas, Cactus, Haciendas de los Morales, Los Gómez, entre otros, se resuelve la movilidad, tiempos de traslado diarios, plusvalía, seguridad, desarrollo social y económico. Entre las características físicas de esta obra, les comparto que son cinco carriles por sentido, tres en la parte central y dos por las laterales. En la parte de arriba, la superestructura, tenemos 123 metros de longitud. Esta parte fue construida con caballetes en los apoyos extremos, con cimentación a base de zapatas corridas y aisladas en apoyos intermedios, 16 columnas circulares de concreto y 70 traves. La contención de los terraplenes se construyó con muros mecánicamente estabilizados, dando una longitud total de desarrollo de 1.3 kilómetros. Se implementó el sistema tiratado colocando modernas estelas de acero estructural, soportada por cables tensores. El proceso constructivo contempló también intervenciones en sistema hidráulico sanitario, terracerías, pavimentos, alumbrado público, señalamientos viales, vialetas inteligentes, semaforización, entre otros trabajos. Agradezco a nombre de este gran equipo de trabajo por su paciencia durante la construcción del puente, a las autoridades locales que nos apoyaron con la seguridad y vigilancia constante y, por supuesto, a nuestro mandatario estatal. San Luis Potosí ya despegó. Muchas gracias. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.